Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy os voy a mostrar algo que llevo queriendo traer bastante, bastante tiempo Es un vídeo que en este caso lo vi hace dos años Y que lo he vuelto a ver hace escasos minutillos, aunque no entero Y me he puesto yo a investigar etc, etc, pero bueno Es un vídeo en este caso de Raze, que es un youtuber hispanohablante Vale, no sé realmente dónde es Creo, bueno, sé que es de Latinoamérica, aunque lo he dicho, no sé dónde es Creo que es mexicano, pero no estoy del todo seguro Vale, y me dije en su momento Tío, es que me gustaría que la gente conociera estos detalles, estas curiosidades Vale, el qué hay detrás de cada mapa Porque la gente simplemente se piensa que esto es un juego y ya Pero no, detrás de cada mapa hay una historia Vale, que puede ser real o puede ser no real Es decir, que puede ser simples casualidades Aunque sinceramente creo que las casualidades en la vida hay muy poquitas Pero bueno, como he dicho, quiero traeros este vídeo En este caso voy a reaccionar al vídeo en sí de Raze Vale, al igual que Willyrex hacía reaccionando a vídeos de curiosidades Por cierto, me los tragaba enteritos Me encantaba cuando Willy nos traía esos videitos de curiosidades Y el tío ahí, anda En fin, lo he dicho, vamos a reaccionar en este caso a Raze Porque para qué hacer un vídeo diciendo etc, etc Si es que él ya lo hace perfectamente Vale, porque en este caso tiene, no sé, tiene un talento innato Tiene una voz muy buena para comentar Y oye, es que me parece una tontería hacer un vídeo de nuevo Cuando tiene él ya uno hecho Y es bastante, bastante todo Así que vamos a verlo Vámonos, Raze, compañero Raze, tengo que decir que Que creo que hablé con él en algún momento Pero no recuerdo exactamente qué hablé o cuándo hablé Pero bueno, me acaba bastante bien, la verdad Hacía vídeos bastante buenos de curiosidades y tal Y me mola bastante Así que bueno, vamos a... Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Siege Y en esta ocasión, como ya viste en el título del vídeo Lo que vamos a hacer a continuación Espero investigar un poco Si los mapas que tenemos en este juego Realmente provienen de algún lugar en específico O si simplemente son mapas que están hechos a posta Para el multijugador Hay algunos que sí y otros que no Hay algunos mapas que sí que están hechos Simplemente para jugarlos Y otros que sí que es cierto Que tienen una pequeña historia detrás Una de ellas, y por eso he hecho este vídeo Fue la que me marcó hoy Fue la del mapa de Oregon Que como vamos a verlo por aquí Él hace un pequeño resumen de muchos mapas Pero yo voy a intentar Meteros un poco más de curiosidad Información de todos los mapas O de los mapas que yo sé que hay cosillas Así que ahora sí no me enrollo más Y pasemos de lleno con el vídeo Es idéntico Tenemos que decir que el mapa es idéntico O sea, es una burda copia Pero realmente es como si fueran homenajes Este lugar es muy parecido al que tenemos en el mapa En la parte de adentro también Claramente podemos ver similitudes muy muy parecidas Pero no es exactamente igual No sé si por problemas legales o algo por el estilo O creo simplemente que en este caso Por formas poligonales ¿En qué sentido? Como estáis viendo aquí Casi en todos los lados del juego No hay formas redondeadas y etc Simplemente creo que es eso Pero lo que sí es seguro Es que sin hacer mucho esfuerzo Nos damos cuenta de que el mapa Es el mismo que encontramos en el juego En cuanto a la historia No tiene ninguna en específico No hay ninguna relación con los personajes A comparación de otros mapas Que vamos a ver más adelante Pero sí El mapa es muy parecido Y pasemos con el siguiente Si os doy cuenta Cuando os he visto Mira vamos a ponerlo si queréis Aquí estamos viendo el tema De los detallitos De los recovecos Y todo esto que tiene por aquí Esto actualmente Si es mucho más parecido ahora Es decir El nuevo Red World Del mapa de Café Autoyeki Es mucho más parecido A este ¿Vale? Que el que era antiguamente O sea que sí Tiene toda la pinta Que en este caso No sé Se basaron en esta pequeña cafetería En este pequeño edificio La verdad es que mola mucho Una cosita Quiero deciros que ¿Quién recuerda este mapa así? O sea Es que yo cuando lo he visto antes Porque claro Me he revisto el vídeo Aunque no entero Porque quería dejar cositas No sé Para que me sorprendieran de nuevo Pero ¿Quién recordaba Que esta zona no tenía nada? O sea Yo es que ahora Me pongo a ver el mapa de nuevo Y en plan Tío Es que solo me lo imagino con el ¿Sabes? Con este pollete aquí arriba ¿Sabes? En plan Con esa plataforma arriba No sé Me parece muy chulo Siguiente vídeo Seguimos con Banco Un lugar que ha servido Como inspiración No solamente para este juego Sino que para una gran cantidad De ellos De hecho ahorita que recuerdo El último lugar parecido a este Que vi en algún juego Fue en GTA V Y creo que en algún payday No estoy muy seguro Pero sí Estos dos lugares Comparten una similitud muy grande Aunque no termina de sorprenderme Ya que la mayoría De los bancos de América Tienen este diseño Más concretamente Los bancos que son antiguos Aquí lo que sí Me llamó la atención O me pareció curioso Antes de seguir Quiero decir que sí Por ejemplo Aquí no lo he visto No lo he visto ninguna relación Con ningún mapa O con ninguna Casa O lugar del mundo ¿Vale? Simplemente como él ha dicho Son lugares tan emblemáticos Que sea Al final Algo tan emblemático Y único Al final se acaba convirtiendo En algo más común ¿Vale? Porque total Todos hacen los mismos bancos Todos tienen la misma forma El tema de las columnas Etc Esto Una bandera Ondeándose En algunas partes De este La cual Es el logo real Del Banco de América Un poco cambiado Imagino yo Por problemas legales Yo sinceramente Aquí no le veo ninguna Similitud La verdad Es una bandera En ambos son banderas Y tiene eso Pero no sé Puede ser como él dice O puede que no Nunca lo sabremos Por cierto Tendréis el canal De Raze Abajo en la descripción ¿Vale? Y por cierto Hay muchos más mapas ¿Vale? Creo que tiene una segunda Versión De los mapas De Rainbow Six En la vida real Si no Ya os digo Que puedo hacer yo Una compilación Para así decirlo De más mapas Porque dicen Que el mapa de casa En verdad Si que No sé Si que tiene historia ¿Vale? Aunque él creo Que no la menciona Aquí es donde las cosas Empiezan a poner Un poco más tensas Incluso me atrevería A decir Que un poco más oscuras Ya que en el mapa De Oregon Tenemos un lugar Que esconde Una historia Muy pero que Muy interesante Inclusive Algo perturbadora En este caso Mientras vayamos viendo Esta parte del vídeo En la que trata El mapa de Oregon Voy haciendo unos pequeños Detallitos Y retoques ¿Vale? Porque si que es cierto Que como voy a decir Justo ahora Es un pequeño resumen De lo que pasó Pero no es del todo real ¿Vale? Porque deja mucha Información omitida Información bastante importante Pero lo iremos diciendo Mientras él va hablando Yo lo que te voy a contar O platicar aquí Es algo bastante resumido Si quieres investigar Más adelante Lo puedes hacer Es como dice yo ¿Vale? Ya sabéis que yo soy una persona Que me encanta curiosear Me encanta saber cosas Me encanta No sé Saber si algo es real o no ¿Vale? Cualquier cosa me cuente Siempre me gusta confirmarla O contrastarla No sé Porque para eso Vivimos en un mundo En el que No sé Podemos literalmente ver todo A través de internet Ahora sí que sí Me callo Os dejo con su resumen Y luego os explico Un poco más Acerca de todo esto ¿Vale? De todas maneras Si os gusta mucho la historia Traeré solo un vídeo exclusivo Hablando de esto Porque os digo Es muy tocho lo que pasó Pero bueno Hace unos cuantos años En Texas En la ciudad de Huaco Había una especie de guarida Una especie de iglesia Por llamarlo así En la cual se había alertado A las autoridades Que ahí dentro Se cometían delitos Que no voy a mencionar aquí Y que incluso Tenían en su poder Distintas armas de fuego Por lo cual Esas autoridades Que alertaron Decidieron Entrar Hacer una investigación Un cateo O una revisión Como le quieras llamar En la cual obviamente Y más precisamente Este grupo Que era una religión Respondió con bastante agresividad Con disparos Y cosas de este estilo Así que este grupo Que fue a investigar eso Decidió solicitar refuerzos Del FBI Ya sabes Este grupo Que conocemos en el juego Por tener a Ash Al Pelón Y a Termit Tengo entendido Así que lógicamente La tensión Entre estos grupos Aumentó Por lo que el líder De esta secta Al cual todos Los que estaban involucrados Seguían ciegamente Dejó un mensaje claro Que si seguían entrando Policías al lugar Iba a quemarlo todo Junto con quien Estuviera dentro Ya sea sus seguidores O los agentes Que se encontraran ahí Y la verdad es que Lamentablemente No mintió Y las personas Al ser tan fieles A él Y a su religión Decidieron quedarse ahí Y arder junto Con los policías Que estaban dentro de ellas Así que muy trágica La historia de este lugar Y de hecho En el mapa Que tenemos en el juego En la entrada principal Miramos unas letras Que dicen Largo de aquí Haciendo referencia Imagino yo A lo sucedido En ese entonces Igual que por ejemplo Aquí que pone Never Surrend En plan Nunca nos rendimos Nunca nos rendiremos Hay más carteles También dentro de la zona De Meeting Zona de reuniones También hay cositas Vale aquí ya acabaría Pero os quiero hacer En este caso Indagar un poquito más ¿Por qué? Porque de lo que ha dicho Si es un resumen muy grande Pero hay cosas Que no son ciertas del todo En 1980 Y como acabáis de escuchar A Reis decir En la ciudad de Waco En Texas La ATF Que para la gente Que no sepa que es la ATF Es la agencia Que controla o regula El control de armas de fuego Tabaco Alcohol Y explosivos Se percató De que en este complejo Había armas ilegales ¿Qué pasó? Que realmente Estuvo mal planificado Pero porque la historia Es muy larga ¿Vale? Me he estado viendo Un documental Que era de una hora Y la verdad es que Es muy muy detallado Pero bueno Os lo resumo En este caso Fueron 75 agentes De la ATF Armados con pistolas Y semiautomáticas Para intentar Obviamente Incautar Todas esas armas ilegales Aparte Al líder de esta secta Llamado David Cores L Imputaron cargos De prosenetismo Abuso infantil Tenencia y 7 de armas Y en fin Bastantes cositas más Que en este caso Pues debido al desenlace Pues no pudo tener Cuando llegaron los agentes ¿Qué pasó? Que los recibieron a tiros ¿Por qué? Porque en este caso Se encontraban en el interior Más de 100 sectarios Armados hasta los dientes Tenían acas Tenían ametralladoras Tenían fusiles de asalto ¿Qué pasó? Que en el primer contacto Murieron 4 agentes De la ATF Y en este caso Otros 4 sectarios Aparte de 1, 19, 2, etc, etc Fue justo por esto Por lo que el FBI Intervino Porque hubo 4 bajas De la ATF Es decir Es un delito federal Por tanto El FBI interviene Después de 51 días Hubo un desenlace Bastante trágico Ya sabéis que el FBI Tomó el control De la situación Por el tema De que hubo bajas Federales Etc, etc Tomó prestado Bueno, tomó prestado Le pidió al Pentágono Si le pudiera mandar Tanques Abrams Es decir Tanques bélicos Tanques de guerra Prepararon los tanques Con gas lacrimógenos ¿Vale? Para en este caso Gasear toda la zona Y así hacer que Todos los que hubieran Dentro saliesen ¿Qué pasa? Que realmente Nadie salió ¿Vale? Nadie salió Porque lo que hizo El líder de esta secta Que era Como ya sabéis De la rama davidiana Que están como Una maldita cabra ¿Vale? Solo piensan en el apocalipsis Etc, etc Mandó a 2, 3 sectarios Muy fanáticos suyos Que rociaran Todo el recinto Con gasolina Más tarde Literalmente 4 horas después De que todo esto Fuera digamos Gaseado con el gas lacrimógeno El tío hizo Arder todo Un total de 74 Sectarios Murieron Incluido 21 niños Que en este caso Estaban con ellos Pues ya sabéis Que en este caso Había tantos mujeres Niños Es decir Familias enteras Incluso hijos Que había tenido él Con gente de esta secta Lo peor de este caso Y en este caso No es esto que pasó aquí Sino lo que pasó Dos años más tarde Aquí ya sabéis Que murieron 74 personas Incluida 21 niños Murieron 4 agentes Del ATF Y también en este caso Sobrevivieron 4 sectarios Lo peor vino Dos años después Cuando un fanático Hizo explotar un coche bomba En un edificio federal Que eran las oficinas De la DEA ATF Y FBI En total en ese atentado Hubo 168 muertos Incluidos 19 niños Que se encontraban En la guardería Esa guardería Que era para los niños De los empleados Que trabajaban allí En total hubo casi 700 heridos Y si os fijáis Vaya dato perturbador Hubo más afectados En esa consecuencia Que en sí En lo que lo provocó Pero bueno Sigamos con los datos Porque vaya telita Adelante Reis Adelante Es un diseño muy típico En la montaña Puede ser en otros lugares Pero es más común Ver este diseño En lugares nevados Así que nada Simplemente eso Es un mapa Hecho a posta Para el multijugador Y nada más Verás como cuando juguéis En el mapa de G1 Os acordaréis De todo el tema De la sexta Por otro lado El mapa de embajada Esconde una historia Mucho más interesante Mucho más de acción Podríamos definirlo De esa manera En la cual hace un tiempo Atrás esta embajada Que más precisamente Era la embajada Inaní Fue secuestrado En Londres Vale Que como bien sabemos Esas personas Hablan muy en serio Cuando se trata De hacer este tipo De actos Por lo tanto Después de unas cuantas Horas de negociar Que creo que estas personas Lo que querían Era liberar un miembro De su grupo Para que fuera llevado Hacia su país No sé muy bien Qué cargo tenía la persona Que los terroristas Pedían Como te dije Simplemente te estoy dando Una pequeña introducción A la historia De lo que sucedió En este mapa Pero lo que sí sé Es que después de un tiempo De que la negociación No llegara a nada Los terroristas Comenzaron a desesperarse Y amenazar Con eliminar A las personas O rehenes Que tenían en su poder En total fueron unos Seis terroristas Los que habían Y en este caso Lo que pedían Era que uno de sus Aliados Fuera liberado No sé no sé cuántos Vale Hay una película Muy muy buena Sobre esto Se llama 6 días Así que os recomiendo Que la veáis Porque está muy chula Fue cuando mataron A uno de Bueno de esos Civiles o rehenes Vale Cuando el grupo De los SAS Intervino Y por cierto La película se llama En 6 días Y es porque En 6 días Fue lo que se resolvió Todo esto Vale De esos 6 terroristas Mataron a 5 de ellos Vale Fue una misión Casi perfecta Lo malo Como he dicho Esa primera baja Que sufrió Un rehen Antes de que llegaran Los SAS No obstante Esta operación Se llamaba La operación Nimrod Y por cierto Este mapa No es exactamente igual Que el mapa Que está actualmente Es decir No es igual Que el mapa De consulado Pero es una pequeña Bueno Es una embajada Vale La verdad es que Eso que si Se aparece Por cierto La embajada Que está en el juego Creo que es la de Francia La embajada de Francia En Costa de Marfil Si mal no recuerdo Y en este caso Es la de Irán En Reino Unido Si vais a ver El elite de Thatcher Si os fijáis En el fondo Si que aparece Esta embajada Vale Como este homenaje A esta operación Nimrod Vale En la cual El equipo de los SAS Enfrentó a esta operación Antiterrorista Y salió con éxito Por cierto A lo que me dieran Más o menos 50-40 personas Poco más Así que se decidió Enviar lógicamente Al grupo especializado Fue cuando hubo Ese primer asesinato Vale Cuando enviaron los SAS Aunque no sepa que Porque solo Hacemos que le funcionan Los del gas La película es muy buena Vale Si la queréis ver Está muy entretenida Ahorita que recuerdo Y a manera de curiosidad Hace unos cuantos videos Atrás hablaba De esta misma operación Y de como No solamente este juego Sino que otros más Tomaron como inspiración A los líderes De esta operación Vaya Para crearlos O realizarlos En personajes icónicos Para sus videojuegos Por ejemplo El mítico Capitán Price Comparte el mismo nombre Que la persona Que lideró la operación Que estamos viendo actualmente Tomando por el nombre De la persona real John McAllis Y tomando como nombre Del juego O sea como nombre De Capitán Price John Capitán Price Y no solamente eso Sino que la similitud Que tiene con el personaje Sí Se parece que te cagas O sea Capitán Price Sí, sí, sí Lo he dicho No es el mismo Pero sí siento Que es como un pequeño homenaje La película Sí, la película Incluye también escenas reales Así que Si os gusta y tal Todo esto Os recomiendo sin duda Sinceramente Continuamos con el mapa De Club El cual no tiene una historia Tan profunda Como el anterior Pero sí que tiene una historia Bastante interesante Y bueno Como muchos sabemos Este mapa ubicado en Alemania Hace mucha referencia A todo lo que tiene que ver Con el motociclismo Y cosas por el estilo Pero aquí la historia Que tenemos realmente Y no solamente De este mapa Ya que este mapa Vendría siendo como una especie De franquicia O negocio De lavado de dinero El cual directamente Tiene que ver Con una persona Un narcotraficante Para especificar Un poco mejor Que controlaba Hace unos años Toda la zona de Europa Este narcotraficante Los Ángeles El infierno En una banda En todos los países del mundo Incluso Estados Unidos Prosenetismo Este club es triste Una representación Una representación Por ejemplo Si vais a la historia De la elite de bandit Se ve claramente Que banda era Etc etc Ya no Rip Campo de entrenamiento Para los asco Que por cierto En su logo Tienen una vaca No entiendo por qué Pero sí Esta solamente Fue una escuela Que posteriormente Fue utilizada Para entrenar A este grupo Antiterrorista En el cual Se practicaban Las diversas operaciones Estrategias Y los acondicionamientos Necesarios Para este grupo Sí Era un compo de entrenamiento Para en este caso Las fuerzas especiales De los AS Esencial que no tiene que ver Con ningún presidente Ni nada por el estilo Sino que por lo contrario Solamente tiene una historia Muy parecida A las que vimos Anteriormente Y lo cual se desarrolla Hace un tiempo En un avión comercial Que fue secuestrado Por un grupo de terroristas Los cuales Como bien sabemos Siempre quieren algo a cambio Algo a cambio Que lógicamente No se les puede dar Así que así es Esta historia No fue la excepción Y después de varias negociaciones Se empezó a calentar Un poco la situación Se empezó a poner Un poco más tensa Por lo que se decidió Enviar al grupo Antiterrorista local Ya que el avión Aterrizó en Francia Por lo tanto Le correspondía Al grupo GIGN Tomar este operativo Que no salió Muy muy bien Hubo bajas En lo que refiere a rehenes Solo heridos Acabo de decir por ahí Que solo heridos Por cierto Si queréis que traiga Más información sobre esto En plan Que tenga más vídeos O mejor dicho Que traiga más vídeos Al respecto de Yo que sé De qué pasó exactamente Con este avión Etc Decídmelo en los comentarios Obviamente un buen like Vamos a poner un reto De 4000 likes A ver si podemos llegar A ese retito Para hacer una segunda parte O en sí Especificando qué pasó En cada mapa ¿Vale? Sabéis Por ejemplo Del tema de Oregon Hay muchísima información Pero claro Le he pasado un poco En resumen Del tema de Es que de todas Hay mucha mucha información ¿Vale? Incluso de la de consulado También hay muchísima información Sobre eso Porque es un caso real Lo que pasó ¿Vale? Entonces como que Se han adaptado eso En fin Ya sabéis Un buen SLC Y vamos a seguir con esto Porque Reis La verdad es que De 10 compañeros Aquí mi gente estará Vamos Ojipática Mirándote Y escuchándote Y como bien sabemos Este grupo se caracteriza Por tener algunos agentes Que van fuertemente blindados Tal es el caso Por mencionar algunos del juego De Twitch Que no va muy blindada Que digamos Pero Rook Es un personaje Que representa bastante bien Algunos elementos Que se utilizan Para este tipo de operativos Y como curiosidad Y algo que me llamó Bastante la atención Es que este grupo Incluso se nos menciona En el juego Ha tenido solamente 9 bajas Desde que fue creado O sea Es un grupo De fuerzas especiales 9 bajas En toda su era Es bastante tocho ¿Vale? No sé Bastante curioso Sinceramente Buah Está guapísimo Quisiera tener también Información acerca Del mapa de caso Del canal Pero lamentablemente Estos mapas Son hechos a posa Para tener un buen Multijugador Así que no tiene Ninguna historia En particular Sí que es cierto Que hay gente Que dice que sí Que tienen una historia ¿Vale? No sé si será real Si no lo será Pero bueno Dicen que en esta casa Hubo un secuestro Entraron En fin Un montonazo de cosas ¿Vale? Las cuales no he investigado De momento Pero bueno Vamos a quedar por aquí Este videito Espero que haya encantado No sé si se habrá hecho Muy largo No obstante Creo que se ha hecho Muy muy entretenido A mí lo digo El tema de las fuerzas especiales Me apasiona O lo digo en serio Me apasiona De lo que hacen Tal y cual No sé Incluso estoy por traer Una serie al canal Poniendo por ejemplo Las mejores acciones O los mejores Asaltos O lo que seas De los Navy Seals De los SWAT De los FBI Es decir De las misiones O mejor dicho De las operaciones Que tengamos en el juego Por ejemplo De los BOPES Digamos Sus mejores intervenciones Sus mejores casos No sé ¿Os molaría que trajese eso al canal? Aunque estuviera un poco más Digamos fuera parte de R6 Pero no sé Creo que es algo que Que tío Está con nosotros hoy en día En la vida real La verdad Y oye Ya que hicieron Como en este caso El tema de los SAS En esa película O en ese asalto A la embajada iraní En Reino Unido Hostias Es como un pequeño homenaje ¿Sabes? En fin mi gente Espero que les haya gustado Muchísimo este videito Tanto por parte de Raze Que es el que traía Toda la información Como en mi caso De mi parte Detrayendo un poquito más Cómo era cada cosa y tal Porque lo dicho A mí es que me apasiona O sea Me apasiona saber cositas Me encanta el saber Ya sabéis que el saber No ocupa lugar Solo tiempo Y de momento Tenemos mucho tiempo Así que chavales Aprended mucho por vuestra cuenta ¿Vale? Igual que yo A mí me encanta aprender Como ya sabéis O sea Impresionante Por eso soy El profesor caramelo No, es broma En fin chavales Lo he dicho Espero que les haya encantado Este videito Un reto de 4000 likes Para una segunda parte O para más cositas Con respecto a esto Que en sí No es de R6 Pero creo que podría Molar bastante En fin Un placer Un molesto Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Chau